¿Una empresa más poderosa que naciones enteras? ¿Es esto la primera vez que ocurre en la historia o ha ocurrido más veces? Y sobre todo, ¿va a ser esto el patrón de normalidad de cara al futuro o es BlackRock una excepción? En el siguiente vídeo quiero que analicemos de nuevo la historia, que viajemos al pasado y analicemos si el caso de BlackRock es algo excepcional o si quizá esto es un patrón que se ha repetido constantemente en la historia. ¿Se va a repetir esto con el sector de activos digitales, con compañías como por ejemplo Ripple? Para contestar a lo que va a ocurrir en el futuro, lo mejor es intentar viajar al pasado y analizar qué ha ocurrido a lo largo de la historia para intentar contestar con más claridad sobre lo que es más probable que ocurra en el futuro. En vídeos anteriores he hablado sobre cómo el cambio del comercio de las especias, de la ruta de las especias, provocó uno de los cambios más importantes a nivel europeo. Y es que Venecia acabó siendo olvidada por completo, o al menos no era igual de importante que antes. Esto fue gracias a banqueros como por ejemplo Fugger, que financiaron a países como Portugal y España. Pero el vídeo que expliqué hace meses acabó ahí. En este vídeo voy a continuar con lo que ocurrió después de que España y Portugal abriesen nuevas rutas marítimas. Y es que a continuación lo hicieron los ingleses y los holandeses, dando lugar a una de las compañías más grandes de la historia, la compañía de las Indias Orientales, que en su momento llegó a poseer uno de los ejércitos más poderosos de la historia. Lo que te voy a explicar a continuación es consecuencia directa de un modelo muy sencillo, la reducción de costes. En este caso, reducir los costes de las especias, de su transporte en concreto. Y es que la compañía de las Indias Orientales empezó como una pequeña expedición por parte de Inglaterra, con una colaboración entre Holanda y Inglaterra. Posteriormente evolucionó y acabó desencadenando en un auténtico terremoto geopolítico en la zona de Asia. Entre los siglos XVIII y XIX, la compañía acumuló un poder económico sin precedentes, superando incluso algunos países de su época en términos de riqueza y comercio. Participó en más de diez guerras a lo largo de cuatro siglos, desestabilizando naciones enteras, provocando crisis internas dentro de países extranjeros y haciendo auténticas revoluciones en el comercio internacional. En su momento de máximo apogeo, llegó a contar con más de 260.000 soldados. Y para que puedas llegar a entender lo que significa esto en términos de hace cuatro siglos, el ejército del Reino Unido, su ejército, estaba compuesto por solamente 130.000 soldados. Es decir, esta compañía privada tenía un ejército que era el doble del ejército que tenía el Reino Unido. En el momento de máximo apogeo militar y económico del Imperio Otomano, estos eran capaces de movilizar a casi 200.000 soldados. Imagínate lo grande que era esta compañía para que pudiese movilizar de forma constante este ejército en toda la zona de Asia. En las guerras revolucionarias de Estados Unidos, el ejército contaba con alrededor de 80.000 soldados. Y durante la guerra de 1812, el ejército regular de Estados Unidos constaba con un ejército bastante pequeño, 50.000 soldados. El Imperio Ruso, en su máximo apogeo, contaba con en torno a unos 400.000 y el Imperio Chino con en torno a 500.000 soldados de forma permanente. Primero empezaron con un par de asentamientos, pero poco después empezaron a expandirse por todo el continente asiático, la zona de la India e incluso acabaron conquistando Hong Kong. Es más, empezaron a coger tanto volumen que necesitaban mano de obra barata. Ya es cuando empezaron a comerciar con seres humanos el negocio de los esclavos, pero esta vez no con América, como hacía otra compañía británica de una forma bastante exitosa, sino que para evitar hacerle la competencia a sus propios accionistas, lo que hicieron fue importar seres humanos desde Magadascar. El negocio de la esclavitud que cubriremos en otro vídeo ha sido históricamente el negocio más rentable a lo largo de la historia. Vender seres humanos. Por desgracia, esta es la realidad de los negocios en los últimos 20 siglos. Y la pregunta es, ¿esto va a ser así también en el futuro? Pero en vez de con seres humanos, ¿con tus datos? Datos por los que no te pagan. Datos que generas tú y que no te pagan. Pero eso es para analizarlo en más profundidad en otro vídeo. El negocio de la esclavitud, igual que el negocio de la banca, se ha ido transformando a lo largo de la historia. Quizá no haya desaparecido del todo. El negocio de la banca ha ido mutando a lo largo de la historia. Y el negocio de la banca, exactamente lo mismo. No estamos viendo el fin de la banca tal y como lo conocemos, sino simplemente su transformación. El poder de esta compañía fue tan grande que llegaron a introducir el opio, acabaron provocando la guerra del opio, para desestabilizar internamente a un país tan grande como China. Es más, el conflicto fue tan grave que este país, China, se vio obligada a cambiar una política que llevaban siglos cumpliendo a rajatabla. Y es que simplemente tenían como objetivo mantenerse dentro de su territorio. No tenían ningún tipo de política de apertura hacia el exterior. Y la guerra del opio, la guerra provocada en parte por la compañía de las Indias Orientales, acabó impactando en la política de este país que habían mantenido durante siglos. El concepto es exactamente el mismo. Una compañía privada que hace siglos ejercía control y presión político, militar y financiero sobre entidades gubernamentales extranjeras y exactamente lo mismo está ocurriendo hoy en día con compañías como por ejemplo BlackRock, que tiene más de 10 billones de activos bajo gestión, que es el PIB de varios países del G7 de forma combinada. Solo hay dos países que tienen un PIB superior al de BlackRock, Estados Unidos y China. Las intervenciones en gobiernos es un patrón común que hicieron tanto la compañía de las Indias Orientales y BlackRock. En unos casos de forma directa y en otros casos de forma indirecta. Y la pregunta y el propósito de este vídeo es reflexionar sobre el concepto de si va a haber nuevos BlackRock en el futuro. Y es cierto que BlackRock no tiene un ejercicio como lo tenía la compañía de las Indias Orientales. Pero si controlas de forma indirecta países, de forma indirecta controlas también sus ejércitos. La idea que te quiero transmitir es la siguiente. Con Fugger financiando a países como España y Portugal, se cambió la ruta del comercio de las especias. Y posteriormente un país como Inglaterra lo supo aprovechar, se subió al carro de estas nuevas rutas marítimas comerciales y creó la compañía más grande hasta el momento. Esto significa que cuando reduces los costes, aparecen nuevas oportunidades de mercado. Y con esas nuevas oportunidades de mercado, aparecen nuevos competidores que pueden, en el caso de la compañía de las Indias, acabar representando el 50% del comercio mundial. Así de grande fue el poder económico y financiero que tenía esta compañía. Traslada toda esta información y todos estos datos al sector de activos digitales, al sector de la banca, porque de la misma forma que Venecia cayó cuando surgieron estos nuevos imperios, Venecia cayó como consecuencia directa. Muchos bancos van a desaparecer por completo, van a acabar fusionándose entre sí para poder sobrevivir lo que viene en los próximos años. Y se van a crear nuevas compañías de las Indias, nuevos Black Rocks y de mayor tamaño. Esto no es algo excepcional, es más, lo que vamos a ver en el futuro va a ser todavía más grande, más acentuado, más exponencial de lo que hemos visto en el pasado. Porque la economía, a diferencia de antes, ahora es mucho más global que hace 400 años. Igual que la compañía de las Indias se hizo con el 50% del comercio global marítimo, gracias a su poderío financiero, y militar, ¿qué ocurriría o qué tamaño van a tener las compañías que se hagan con un 10, un 20, un 40 o un 50% de los pagos transfronterizos que antes era monopolio de 7 bancos? ¿Cuál es el tamaño de estas compañías, estas compañías basadas en tecnologías de contabilidad distribuida? ¿Qué tamaño van a tener estas compañías en el futuro? ¿Van a ser más grandes que Amazon, que Google, que BlackRock o van a ser más pequeñas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es evidente es que estamos viendo desde hace varias décadas la reducción del concepto de Estado-Nación en pro de entidades supranacionales, donde la riqueza se transfiere a estas entidades. Y lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, con las tecnologías de contabilidad distribuida, no es una excepción, es una tendencia y va a continuar siendo así en el futuro. Y repito, esto no significa que yo estoy de acuerdo o que lo apoye. No me cansaré de repetirlo en todos mis vídeos. Simplemente te describo lo que ha ocurrido en el pasado, lo que está ocurriendo ahora y lo que es más probable que ocurra en el futuro. Y si entiendes que invertir en la compañía de las Indias orientales hace 400 años era una buena idea por cómo estaba avanzando el mundo, quizá ahora sea una buena idea invertir en los que van a ser los futuros BlackRock, los futuros Amazon, pero de las tecnologías de contabilidad distribuida. Repito, no te creas nada de lo que cuento. Desarrolla tu propio criterio, llega a tus propias conclusiones, pero independientemente de que estemos más o menos de acuerdo, las TBDCs van a ser necesarias porque para parar las TBDCs, no te hablo ya de las mayoristas, XRP, sino de las minoristas. Para parar las TBDCs minoristas, el salario mínimo universal, van a tener que parar el desarrollo, la financiación de la inteligencia artificial. Y esto está muy lejos de ocurrir. Estamos yendo en dirección contraria, en dirección a acabar con el concepto tradicional de trabajo. No son mis palabras, son las palabras del propio Elon Musk, que hace poco explicaba que él espera que en cinco años el trabajo sea opcional. Eso significa que el salario mínimo universal va a ser obligatorio. Veremos si acierta con el tiempo, el tiempo que tardará esto en desarrollarse, pero estamos entrando en un cambio de paradigma, en un cambio generacional, donde los cambios cada vez van a ser exponenciales. Y no es casualidad que se hable de forma simultánea de estos dos conceptos, la inteligencia artificial y los activos digitales. Son las dos caras de la misma moneda que en un futuro cubriremos en más vídeos. Si te ha gustado este vídeo y quieres que te dé contenido parecido, ponme en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.